Pues bueno amigos, en este vídeo les voy a mostrar cómo pagar prácticamente centavos por la suscripción de ChatGPT Plus, la cual tiene un costo mensual de 20 dólares. Para muchos pagar 20 dólares al mes realmente se hace muy difícil y si eres una persona que piensa que tener la versión gratuita es suficiente, pues lamento informarte que eso no es así. Si yo comparara la versión gratuita de ChatGPT 3.5 con la versión 4 o cualquier otra que estén experimentando en este momento, la diferencia es enorme. Equivaldría como si con ChatGPT en la versión gratuita estuvieras hablando con un niño de 5 años, mientras que la versión de ChatGPT 4 pues obviamente es mucho mejor, pero desafortunadamente tendrías que pagar 20 dólares al mes. Entonces, ¿de qué manera podríamos evitar el pagar 20 dólares mensuales y poder además utilizar ChatGPT prácticamente por centavos? Pues bueno, hay dos formas de cómo hacerlo. La primera es instalando un programa gratuito, aquí te dejo la página. Esa es una aplicación de código abierto que no solamente te permite conectar tu cuenta de OpenAI, sino también incluye otro tipo de modelos que hacen lo mismo o son muy similares a ChatGPT. Cuando tú vienes a esta página, de este lado te darás cuenta que existen diferentes versiones dependiendo del sistema que utilices. La diferencia básica entre utilizar esto a ChatGPT es que este programa lo corres de forma local en tu computadora y toda la conversación que tú tengas ahí, no hablando de ChatGPT sino de otros modelos, son básicamente 100% privados y no corres el riesgo de que tu información esté en línea, por decirlo así. Una vez que tú lo instalas se va a ver más o menos como esto que te presento aquí en pantalla. Tiene lo que es el famoso Hub, esto que ves aquí, en donde te muestra otro tipo de modelos que tú puedes instalar. Cualquiera de ellos simplemente con darle el clic al botón de Download a continuación lo instalas y posteriormente lo pruebas. Aquí por ejemplo para este tutorial instalé este que se llama Mistral Instruct 7b. Una vez que lo instalas te aparece un botón de usar o igual puedes venir directamente a lo que es el Chat en este botón y del lado derecho es donde vas a seleccionar el modelo con el que desees conversar. Por ejemplo aquí puedo utilizar Mistral que es el que acabo de instalar o puedo utilizar ChatGPT 4 o cualquiera de sus versiones anteriores. Si yo dejo por ejemplo Mistral Instruct que es el que acabo de instalar hace un momento. A continuación vas a tener una conversación con este modelo igualito como si lo hicieras con ChatGPT. Por ejemplo aquí le pregunté describe qué eres, cómo funcionas y si eres similar a ChatGPT. La conclusión de todo esto que me dijo es que es muy similar a ChatGPT en base al modelo. Sin embargo me indica que pudiera ser no tan efectivo como ChatGPT. Lo cual pues bueno se entiende. Este otro modelo está abierto digamos a los programadores, al público en general quienes lo mejoran. Pero no significa que haga mal trabajo. Ahora regresándonos al tema principal. Cómo voy a ahorrar o cómo voy a pagar centavos para usar ChatGPT 4 sin necesidad de pagar los 20 dólares mensuales. Pues bueno muy fácil. Si tú vienes a la página que te coloco aquí en pantalla y creas una cuenta gratuita con la empresa de OpenAI. Dentro de tu cuenta ellos tienen otro tipo de modelos por ejemplo el Playground. El Playground te permite tener conversaciones con ChatGPT en sus versiones anteriores incluso la versión 4 o incluso esta otra versión que es una vista previa que todavía no sale al público. Y básicamente aquí podrías tener conversación tal y como lo haces con ChatGPT para aquellos que pagan la versión Plus. La diferencia del servicio Plus a este Playground en donde puedo utilizar el mismo modelo es que este aquí en el Playground me cobra centavos por cada conversación que yo tengo con ChatGPT. Y la diferencia es grandísima porque si yo no utilizo ChatGPT todos los días quizás me convendría utilizar esto en lo cual pagaría centavos y 5 dólares me rendirían muchísimo tiempo. El único requisito es que tienes que depositar de manera inicial lo que son al menos 5 dólares en tu cuenta para tener acceso a las versiones de ChatGPT 4 en adelante. Aquí en tu cuenta tú puedes agregar balance, etc. Pero quiero decirte que 5 dólares que yo deposité hace bastante tiempo, mira todavía lo que tengo y he utilizado ChatGPT 4 en el Playground bastantes veces. Entonces una vez que tú ya haces el depósito lo próximo que tienes que hacer es decidir en dónde quieres utilizar ChatGPT 4. Si lo quieres utilizar con esta aplicación que te mostré hace un momento, digamos que ya la instalaste en tu computadora, tienes que crear un nuevo tema dando un clic a este botón y del lado derecho vas a venir a dar un clic aquí en el modelo y vas a seleccionar la versión de ChatGPT que quieres utilizar, en este caso la versión 4. Una vez que tú ya la seleccionaste, tienes que colocar aquí abajo tu clave API. Si nos regresamos a nuestra cuenta de OpenAI, ya después de haber hecho el pequeño depósito, venimos de este lado donde dice API Keys. Y de este lado puedes crear una nueva clave secreta con simplemente ponerle el nombre. Una vez que le pones el nombre de dónde la vas a usar, por ejemplo, creas esa clave secreta y a continuación te va a poner la clave para que la copies. Una vez que tú ya la copiaste, todas las claves que tú hayas creado te van a quedar en esta sección en donde puedes eliminarlas, etc. Y entonces esa clave API te regresas aquí al programa y la pegas de este lado. Automáticamente que la pegas, puedes venir a esta cajita y empezar a platicar como lo harías con ChatGPT4 desde su sitio web. Sin embargo, aquí lo estamos haciendo de manera directa desde nuestra computadora. Aquí le pregunto a ChatGPT a manera de prueba que eres, cómo funcionas y qué tan actualizado estás. Le voy a dar Send y aquí empezamos la conversación. Ahora, aquí yo podría seguir la conversación sobre cualquier temática. Este programa también te permite del lado derecho darle instrucciones a la conversación que tenemos en este momento con ChatGPT. Por ejemplo, yo le podría decir, tú eres un especialista en posicionamiento web, en SEO, etc. Y a continuación, en esta temática o en este chat vamos a hablar únicamente de posicionamiento web. Entonces, al darle instrucciones que él es un profesional, pues obviamente me va a dar respuestas como si fuera un profesional. Aquí puedes colocarle el nombre a este chat para que identifiques más tarde del lado izquierdo cuáles conversaciones has tenido. Y básicamente así te la llevas y de esta manera no estás pagando los 20 dólares mensuales con OpenAI, sino nada más estás pagando por lo que usas y ese pago son centavos. Ahora, ¿cuál sería la segunda forma de utilizar ChatGPT4 o incluso la versión que todavía no sale al público, que es lo más reciente que existe? Pues bueno, desde dentro de tu cuenta de OpenAI, de igual forma puedes acceder a lo que es el Playground. Y aquí puedes seleccionar el modelo que tú desees. Te darás cuenta que tenemos los anteriores 3.5, tenemos la versión 4 y la más reciente que es la vista previa. Aquí lo mismito, lo que tienes que hacer es básicamente hacer una pregunta. Muy bien, aquí le pregunto qué eres, cómo funcionas y qué tan actualizado estás. Le voy a dar Run y a continuación me da la respuesta. ¿Por qué me puso esto de lo sabes todo? Porque aquí de igual manera le podía haber dado instrucciones. Tú eres un profesional de tal temática y vamos a hablar acerca de esto. Entonces yo nada más aquí le puse que lo que me conteste sea en base a las instrucciones que yo le coloqué de este lado. Obviamente puedes dejar esto en blanco, pero si quieres irte un poquito más específico sobre una temática, la recomendación sería que instruyas a ChatGPT que te hable como si fuera un profesional de ese tema. Entonces aquí de igual manera tengo la respuesta y de esa forma podrías seguir conversando con ChatGPT sobre cualquier otra temática. De la misma forma como lo haces en su sitio web de ChatGPT. Sin embargo, no pagando, te repito, los 20 dólares mensuales, sino realmente pagando centavos por las conversaciones que tengas en el momento que tú lo desees. Entonces espero realmente esta información te haya sido de utilidad. Pruébalo, dime qué te parece y realmente deseo que sigas aprovechando la inteligencia artificial, porque créeme que en la actualidad nos está ayudando en muchísimas temáticas, en muchísimas cosas. Incluso si tú no sabes ahorita qué hacer con respecto a algo, pregúntale a ChatGPT y te va a dar instrucciones de cómo hacerlo en el orden que lo debes hacer para que tus cosas siempre te funcionen a la perfección. Me despido el día de hoy. No olvides dejarle un me gusta a este video, compártelo con quien lo necesite. Aquellos que no se han suscrito los invito a suscribirse. Mi nombre es Omar Castañeda, te veo en la próxima. Muchísimas gracias.